con Alzheimer y sientes enojo, resentimiento hacia tu ser querido o quizás hacia Dios o a la vida por tu situación, te cuesta aceptar la enfermedad que tiene, la dificultad de aceptar que tu ser querido lamentablemente ya, si no aún, dejará de ser quien es el que conocías. Y eso te provoca mucha ansiedad, estrés, evidentemente, además si uno es cuidador, agotamiento físico, emocional. Y sentís que hay una falta de apoyo e información tremenda, por lo menos desde el área de lo espiritual, lo filosófico, lo conceptual. ¿Qué es el Alzheimer? ¿Por qué vino a este mundo? ¿Por qué me vino a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué mi ser querido tiene que tener Alzheimer? Y empieza uno a pensar todo esto quizás incluso de forma inconsciente y eso provoca muchos malestares emocionales, físicos, que después se traducen en dolencias reales y auténticas, a la cual después acudimos a ayuda profesional, ayuda médica. Terminamos quizás hasta haciendo un tratamiento psicológico, psiquiátrico, pero no llegamos a ese extremo. Ya el hecho mismo de tener que atravesar esa situación descoloca la vida en general, el trabajo de uno, los tiempos de uno, la perspectiva que uno tenía de la vida que uno llevaba y la falta de paz que te hace pensar cuándo terminará esto y cuándo podré volver a tener lo que tenía antes cuando todo estaba bien, cuando todo estaba sin el Alzheimer en mi vida. Créeme que esto es algo común, por eso menciono todo esto, porque es algo que miles y miles de personas, familiares como yo también, atravesamos debido al Alzheimer en nuestro ser querido. ¿Qué hacemos con esto? Y acá es donde viene lo que te quiero contar, y escuchame bien. 15 años que tuve encuentros con el Alzheimer, son los encuentros cercanos, digo yo, con esta dimensión del Alzheimer que tiene mi papá, que ya no está, que se eleve su alma, y que esta energía que me dejó, esta maestría y esta enseñanza, a lo largo de esta experiencia, puede ayudar a muchas personas como tú, que están atravesando lo mismo. Y los objetivos a lograr es que el Alzheimer no viene a quitarte a tu ser querido y a tener todos los síntomas que mencionamos, a dificultar tu vida y a hacer las cosas más difíciles y que termines totalmente destrozado. Porque Dios no envía algo a la persona si no tiene la capacidad de superarlo. Es decir, cuando una persona se encuentra en una situación muy, muy compleja, difícil, uno cuando mira a otro es más fácil ver a los demás en sus situaciones malas. Cuando uno ve que, ay no, este es lo que le está pasando, terrible. Tenés que saber que si a él le está pasando eso y no te pasó a vos, es porque él podía superarlo, vos no podrías. Y tenés que sentir también admiración de que esta persona tiene un potencial enorme y por eso Dios le confió este desafío tan grande. El Alzheimer es así. Es un desafío terrible, complejo, largo. Dios confió en ti. Sabe que puedes superar. Ah, mejor no me hubiese mandado nada. No confíes en mí, no me mandes la enfermedad. Vos te pensás que Dios con su sabiduría no vio todas las opciones que tiene para ti y que dijo, ah, vamos a mandar el Alzheimer, que vive una miseria. No viene nada malo de arriba. Entonces, lo que aparenta ser malo, evidentemente, porque nos sentimos en el cuerpo, en las emociones, en la mente, en todo lo que nos pasa, es malo, esto es malo, ¿quién pagaría para tener esto? Pero eso lo camufló, lo empaquetó de esa manera porque era la mejor manera de hacerte despertar, de hacerte tomar conciencia y de hacerte cambiar y buscar en la ayuda que tenés que ahora mismo decidir encontrar una ayuda que te permita transformar esta situación oscura en el reconocimiento de tu potencial. Cuando vos tenés un desafío muy grande, cuando vos tenés un déficit y una oscuridad enorme y una debilidad, es prueba de que tenés un súper potencial para lograr lo contrario, para lograr superarlo. Como una persona que le cuesta hablar, si le cuesta hablar es porque tiene un potencial de comunicación tremendo, es cuestión de trabajarlo. Si sos tímido y no podés salir en público, es porque tenés un potencial para hablar a las masas. Como Moisés, que tenía una dificultad en el habla, pero él fue el elegido para liberar a millones de personas de su esclavitud, de comunicar la palabra sagrada a través de su boca. ¿Quién lo hubiese pensado? Lo mismo con el Alzheimer. Es una dimensión súper poderosa. En la Kabbalah, en los conocimientos místicos del judaísmo, se encuentran explicaciones acerca de Dios, de las fuerzas con las que viene nuestra alma, y un montón de cosas que algunas las plasmo en mi libro, encuentros cercanos del tipo Alzheimer, pero para que puedas desgustar de algo de esto, son dimensiones que explican ahí y están describiendo a una persona con Alzheimer. Pero no lo hacen para describirse a una persona con Alzheimer, lo hacen para que conozcas a tu creador, que tu creador también se comporta a veces de esta manera, como tu ser querido. La enfermedad viene a mostrar una dimensión que de otra manera no podríamos conocer a Dios. Y no solamente esto, sino que viene para que nosotros también podamos conocer áreas de nuestra vida que ignorábamos, potenciales que ignorábamos, capacidades. Imagínate esto muy concreto. Uno se vuelve el cuidador de su ser querido. Uno no hizo la carrera de cuidador, uno no hizo cursos, no se graduó ni se licenció, por eso a veces uno delega a los profesionales. Pero en la práctica uno termina conociendo cosas del cuidado a un ser querido, como si hubiese hecho esa carrera. Se vuelve experto, se vuelve profesional en esa área. La fuerza. Ya te enseñó algo que no sabías. Y también te enseña cosas de la complejidad humana, de los sentimientos, del amor, del estar, de la presencia, del silencio, del silencio, de muchas áreas que tu ser querido con Alzheimer atraviesa, y que uno las ve. Del olvido, la importancia de la memoria, la importancia de reconocer a los demás, de comunicar cuando lo pierden el habla, de movilizarse. Esas cosas que damos por hechas, nuestro ser querido nos está mostrando la importancia de cada fase. Y todo por eso va lento. Para que aprendamos como una escuela. De a poco. Pero claro, si uno lo ve como una desgracia constantemente y cada vez peor, un duelo porque ya no camina, un duelo porque ya no habla, un duelo porque ya no se acuerda de mí. Es verdad que uno pasa por la parte negativa de todo este asunto. Pero si te quedás ahí, entonces te vas a quedar con los síntomas que mencionamos al principio. El objetivo es que cambies la relación con tu ser querido, que cambies la relación contigo mismo, que cambies la relación con tu alma, y que cambies la relación como veías la vida hasta ahora. Y para eso se falta entenderte un poco más de cómo estás hecha de cinco capas. La capa física, que incluye tus pensamientos, tus palabras, tus acciones, tu cuerpo, tu biología, la que conocemos. Me duele la panza. Ah, bueno, andá a tomar una pastilla para que no sientas más el dolor. No, pero el dolor de panza viene de otra capa. La capa emocional. Quizás te duele porque estás nervioso, estás ansioso, estás esperando algo inconscientemente y que te hace estrujar el estómago. Pero, ¿de dónde viene la causa emocional? De una tercera capa, la capa mental. La capa mental es un área bastante difícil e inexplorada, pero ya están los recursos de cambio de mentalidad, cambio de foco, por eso hay que estudiar conocimientos profundos, conocimientos diseñados, para que uno pueda activar áreas del cerebro que ignoraba y poder influir sobre tus emociones y a la vez sobre el cuerpo. De esa manera tenemos todo el mecanismo necesario para autosanarnos, autocuidarnos, automejorar nuestra vida. Necesitamos a nuestro ser querido con Alzheimer porque ignorábamos todo este trabajo interno y viene nuestro ser querido para ayudarnos a reactivar. Lo vemos en él, lo aprendemos para nosotros. Después hay que explorar las últimas dos áreas, la cuatro y la cinco, que son más complejas. Obviamente hay que profundizar esto ya en concreto, en un plan de acción para ti, para aprender esto y todas estas dimensiones y encontrarlas en uno y activarlas. ¿Para qué? Para lograr los objetivos que dijimos. Cambio de percepción, resignificación de los síntomas, estrategias de cuidado y sanación, renacimiento del vínculo con el Alzheimer y nuestro ser querido y con nosotros mismos y con los demás y con nuestra alma y la implementación de todo esto para que sirva a todas las áreas de la vida. Y esta transformación que te estoy mencionando existe en concreto en un método que diseñé a lo largo de toda esta experiencia y avalado obviamente con fuentes bíblicas conocidas, la Kabbalah, maestro jacídico, los Rebes. Si no sabés de todo esto te invito a explorarlo. Está validado, si bien nunca había sido aplicado para el Alzheimer porque no le tocó a ningún justo una persona involucrada con la Kabbalah que le toque un pariente con Alzheimer que se pregunte todas estas cosas y que descubra todo esto en su espiritualidad y las encuentra en la fuente de la Torah que estoy mencionando. Claro, no existía porque fui yo. Es decir, tenía que pasarme a mí y ahora, ¿qué me pasó? Ahora lo comparto con el mundo. Ahora que sea de todos y para que sea de todos te invito a explorar esto. Esto no se puede explorar en forma así pública, agarrarlo de videítos expuestos online, nada más. Hace falta que primero tengamos una charla privada, tú y yo, que me cuentes lo que te está pasando, en qué situación te encontrás de todo lo que hablé para poder, luego de evaluar tu perfil y ver si podemos trabajar contigo, entonces armarte un plan de acción para que cambies tu vida y puedas aprovechar cada minuto que pasa el Alzheimer de tu ser querido y no lo eches a perder porque la fase 1, la fase 2, la fase 3 del Alzheimer, etcétera, no vuelve atrás, no se revierte la enfermedad y no importa lo que escuches por ahí, puede ayudar bastante un montón de cosas que están descubriendo, ya sean naturales o alopáticas, pero igual así no se interrumpe el proceso y el deterioro va a seguir y en tu mundo eso no se llama deterioro, se llama tu evolución espiritual puede acompañar a este deterioro y de esa manera estarías honrando a tu ser querido, lo estarías significando porque entonces no fue en vano que tuvo la enfermedad, no fue para hacerte perder dinero, tiempo, vida, que tu ser querido eligió esto, eligió antes de venir a este mundo que le venga el Alzheimer si querés que te lo plantea así, mismo lo eligió para que tú tengas este despertar en este momento, ahora, toma acción ahora, fíjate en la descripción de este video, está el link a la agenda, te invito a una sesión gratuita, quiero escuchar tu situación, quiero brindarte un apoyo y un consejo, dejame hacerlo, es gratis, no perdés nada, te veo allí. y un consejo, Gracias.